gracias argelis buenas noches personal de sector salud espera ser incluido en las mejoras salariales al igual que los médicos todo el sector salud en la que son la cona salud y feo salud unido todo por la firma de los acuerdos por una pensión digna pues aumento 100% pero para todo el sector salud en otra información el ministro de educación roberto burcal encabezó en moca la entrega de equipos tecnológicos es la información que manejo desde españa ahora damos paso a nuestro compañero sandy familia a la provincia elías piña buenas noches